¡Suscríbete al canal! Y porque me quiero sacar la curiosidad de ver cómo es por dentro, todo el mecanismo Hacer como hacía cuando era chiquito que desarmaba mis juguetes que estaban en perfecto estado para ver cómo eran por dentro Lo mismo vamos a hacer con esto ¡Alesadora! Famosísima alesadora de cilindros ¿Cómo te gusta hinchar las pelotas, amigo, no? ¿Qué es una alesadora? Es una máquina que maquina un cilindro No tiene que ser necesariamente un cilindro de motor Puede ser cualquier tipo de superficie circular De hecho, las hay que se montan sobre ejes de vehículos grandes Como los vehículos que se usan en el campo Que obviamente no podés llevar al vehículo a un taller Si se te rompe el medio del campo Tenés que llevar la máquina al vehículo Porque es gigante Y básicamente lo que hace la alesadora es rectificar o agrandar un cilindro Esas son básicamente las funciones que tiene esa máquina ¿Se puede fabricar una? Sí, se puede fabricar una ¿Te va a quedar bien? No, no te va a quedar bien Hay que ser honestos Vamos un poco a los datos técnicos 95, 2, 11 Esto de acá Son los milímetros 95 milímetros Acá tenés los centímetros Estos son los milímetros 9,5 centímetros O 95 milímetros Acá tenés las décimas Vamos a ponerle una D Acá tenés las centésimas Vamos a poner una C Y acá tenés las mil décimas Vamos a ponerle una M Y con esto les voy a explicar Por qué es tan difícil fabricar una alesadora tan precisa No solo una alesadora Sino cualquier herramienta que requiera de precisión centesimal Como la que está descrita en el manual del V8 Bueno, vamos a poner el reloj comparador por acá Y esto lo vamos a acercar Esta medición yo ya la había hecho con Marcelo El que me fue dando todos los datos del torno Y con ayuda de él pude ajustar un poco Lo que es el buje de bronce que tiene acá el husillo Básicamente tiene una tuerca y contratuerca que se van apretando Y al ser el buje cónico va apretándose en contra del husillo La cuestión es que es un buje cortado Y a medida que se va ajustando se va apretando Y en ese apriete pierde el juego el husillo Pero hay que tener cuidado de no pasarse de apriete Porque tiene que entrar un poquito de aceite Una pequeña película entre el buje y el husillo Entonces yo ahora voy a acercarles ahí la cámara del reloj Pero lo que voy a hacer es meter el caño entre la madera en la bancada Y el plato y le voy a palanquear ahí Con ese palanqueo ustedes van a ver un movimiento Acá en la aguja esta Que no debería ser más de 5 centésimas Lo había ajustado, había quedado Pero probablemente me marque de vuelta el error Porque lo ajusté hace un tiempito ya Ah bueno, estamos dentro del juego que habíamos estipulado con Marcelo todavía Una, dos, tres, cuatro, cinco centésimas Vamos bien Bueno, el torno está ajustadito Funciona bien Pero no sería tan fácil alcanzar ese nivel de juego En un eje fabricado por uno mismo Que eso es lo que quería demostrar En realidad pensé que iba a tener un poco más de juego Pero se ve que todavía está bien ajustado el buje Así que no hay demasiado problema con eso La cuestión es que quería mostrarles Esas centésimas de juego Que hay en el eje del torno Para que entiendan las medidas que estamos trabajando En una hipotética máquina fabricada por nosotros Ahí separé todo por ladito La centésima que nosotros estábamos midiendo Es este número de acá Y fíjense que las medidas del motor llegan hasta milésimas Esta es la medida que tiene el cilindro estándar Entre 95, 250 y 95, 3,11 Con un límite de desgaste de 76 milésimas Fijate que el error que tiene el torno mío El juego que tiene en el husillo Es la diferencia entre el mínimo y el máximo En una medida de cilindro estándar Y ni hablar de las medidas de los pistones Que tienen una tolerancia mucho más chiquitita Entonces ya con esos datos Podemos llegar a la conclusión De que fabricar una lesadora casera Es una idea muy estúpida Es una máquina completamente inviable de fabricar Así que le vamos a mandar mecha Y ver que tal nos queda Bueno vamos un poco a la teoría de lo que es una lesadora Les iba a hacer un dibujito para explicarles Pero acá tengo el ejemplo perfecto Una lesadora es una máquina Que tiene un avance hacia el cilindro Y a su vez tiene un movimiento giratorio Con el movimiento giratorio desbasta Y con el de avance va avanzando A medida que va desbastando Si se ponen a ver como están fabricadas La mayoría tiene este mismo sistema Tiene un eje con una muesca Que avanza sobre lo que yo estimo Son dos bujes de bronce Uno en cada punta Eso lo vamos a estar verificando ahora Y ya me voy a sacar la duda Si son dos bujes de bronce es muy sencillo Acá en estos alojamientos que tengo acá Puedo poner dos casquillos de bronce Hacer un tubo a la medida Y que ni mandarle Y ya con eso está Ya tengo el tubo que avanza Tengo que verificar el tema del juego Porque por ejemplo acá Fijate acá con el comparador Le puse ahí el comparador acá al costado Y fijate el juego que tiene esto Tenemos 10, 20, 30, 40, 50 centésimas Medio milímetro de juego tiene esto Acá Si lo medimos acá el juego es más Si lo medimos acá el juego es menos Porque el eje está haciendo así Igual para un taladro de banco Tener juego no le afecta nada Le das un puntazo con una punta de marcar al agujero Y después la mecha calza en el agujero Y le mandas No tiene mucho problema De tener tanto juego el taladro Distinto sería si fuese una fresa Ahí sí estás cagado Y antes de desarmarla Quiero que vean el sistemita que tiene Bueno Vamos a hacer así Sostenerlo Fijate que es un eje que baja Y el otro gira por adentro El principal Este no se mueve Solo se mueve hacia arriba y hacia abajo Y después el principal gira Y después acá arriba también Fijate que gira Ahí el eje Y por dentro el otro se desliza No sé cuál es el acople Entre el principal y el secundario Cómo funciona eso Capaz que es un hexagonal directamente Y listo Ojo capaz que lo desarmo Y le hago mantenimiento Lo vuelvo a armar Y queda de 10 Pero me va a servir Para entender cómo funciona El mecanismo opcional De accionamiento Y el eje Uh bueno Ahí había un resorte Ah este es el resorte Este es el resorte Que controla esto Mirá Ahí se cae esto Bueno Era bastante sencillo Ahí salió todo Bueno Bueno el mecanismo para subir y bajar Es re sencillo Mirá Es simplemente un engranaje Y esto tiene un dentado acá Súper sencillo boludo Y después esto Es simplemente un cañito Con unos rodamientos adentro Nada fuera del otro mundo Y cómo transfiere la potencia De las poleas Al eje Es cuadrado Es cuadrado Y calzan un alojamiento cuadrado En la polea El eje en sí No tiene nada de juego Porque los rodamientos encima Mirá Están de 10 Estos rodamientos después de 8 años de abuso Están de 10 Entonces el juego Lo tiene que tener acá Y finalmente Me voy a sacar la duda De que es Lo que sostiene El mecanismo Así Ahora sí Ajá Ahora la verdad Esto está Está jodiendo boludo Me está jodiendo Pensé que era algo más sofisticado Y me mató Es una estupidez 39,9 Claro Casi estamos 40 Y Y no es 40,1 De pedo Fijate que acá adentro Esto apoya Directamente El alojamiento Contra el eje principal O sea La fundición Contra el eje No tiene otra historia No tiene casquillo Ni nada Bueno Cambio de planes Porque esto es una estupidez Vuelvo a repararlo No vale la pena Nada Lo que estoy haciendo Pero sí me dio Un poco de luz En el funcionamiento De un eje Que baja Y gira al mismo tiempo Se me hace que es mucho más fácil Ahora de lo que yo pensaba Y al mismo tiempo Puede ser bastante difícil También Ni siquiera es tan grande La pared de esto Obviamente si fuese una lesadora Tendría que ser un poco más grueso Pero bueno Para que tengan una idea Esto es básicamente Lo que tengo que hacer En un tamaño bastante más grande Ahora Ahora en un toque Voy a hacer un bocetito Más o menos De como Como quiero Con medidas y demás Pero es básicamente Un caño que se deslice Sobre un alojamiento Bastante sencillo Y a su vez Tenga Un eje interno Que en este caso Bueno Lo vamos a hacer así Pero un poco más grande De diámetro Un poco más grandote Porque tiene que soportar Toda la fricción De un desbaste Yo creo que con dos rodamientos Igual Un eje no muy grande Con dos rodamientos Estamos Che bueno Nada que ver Lo que yo pensé Que era que estaba hecha mierda Era nomás que estaba pasada En mugre Después pasarle cepillo Con bronca Por todos lados Quedó de 10 Puedo crujir el mecanismo Le puse una película de grasa A esto Lo bueno Es que ya más o menos Entendí como funciona Un mecanismo Que tiene que avanzar Y girar Al mismo tiempo Así que Ahora lo podemos copiar Vamos a ponernos a diseñar Un poquito Y esto nada Botonera nueva Y siga trabajando señorita Bueno muchachos Mi idea básica Es copiarme un poco Primero Del taladro Que tiene los dos alojamientos De esos que les mostré Y a su vez Del sistema De ajuste Del torno Con el casquillo S Partido Que aprieta El eje En este caso Sería El eje principal Que es el que gira Lo vamos a montar igual Sobre dos rodamientos Tiene que ser un eje Cojudo De un acero Que no se doble Que no se tuerza Que no pandee Que no vibre mucho Y el eje externo También tiene que ser De un material Bastante duro Estoy pensando Que si pudiese Conseguir algo así Como no sé Un poste de luz En fin La parte crítica No son tanto Los rodamientos Que igual voy a tener Que comprar Rodamientos Muy copados En lo posible Que sean Bastante precisos Tienen error De medición Vienen rodamientos Que son súper precisos Pero bueno No sé si se pueden Conseguir tan fácil Y mi problema Es el eje Externo Porque ese es el que Tengo que maquinar Con el tornito Y el tornito Ahora no está cortando Muy bien Por el tema Por el desgaste Que tiene en la bancada Pero con el chariot Como ya había dicho Puedo hacer Un ejecito Medianamente largo Lo que si necesito Una contrapunta giratoria Sale 250 lucas Una contrapunta giratoria Así que la vamos a estar Fabricando nosotros Eso podría ser Un lindo proyectito Con una contrapunta giratoria Puedo calcular El largo que quiero Que tenga el eje Conseguir el caño Y básicamente Maquinar Un cañito largo Para eje principal De lo que es la lesadora Que tiene que subir y bajar Y después El apriete O sea El soporte Que tiene el eje Acá afuera Me imagino bronce No sé de dónde Voy a sacar bronce Pero unos casquillos De bronce Que lo sostengan así Este es el eje El casquillo de bronce Este podría ser uno Mirá Un casquillo así partido Como tiene el torno O también Podría conseguir ¿Me entendés? Que apriete así Que apriete acá O sea Algo podemos inventar acá Para sostener el eje principal Y que se deslice De manera correcta Acá No tiene que ser muy grande Esto acá Creo que uno tendría que estar acá Y el otro tendría que estar acá Para sostener Y esto tiene que estar Afuera de la máquina Y después acá Este eje verde Tiene que ir suelto Y tiene que ir con un acople Acá al motor ¿Por qué con un acople? Porque le voy a poner Un motor chiquitito Le voy a poner un motor chiquitito Porque no tengo motor grande Como por ejemplo El motor que creo que funcionaría bien acá Es el motor de hormigonera Esto iría así Iría así Agarraría esto acá Y esta es la estructura base De lo que sería la lesadora Acá apoyaría el bloque ¿Cómo puedo hacer para maquinar esto? Perfecto Por eso estaba peleando con el torno Para que el carro transversal Me corte recto acá Me corte recto con respecto al giro Para poder hacer un plano bien Imagínense que yo tengo este aparato Que vendría a ser esa carcasa Con un caño atravesado Ese caño lo bloqueo Contra esto Muerdo con la mordaza El caño de las dos puntas Y puedo hacer girar el aparato completo Y ahí En la parte de abajo En la base Le puedo hacer el planito Para que apoye bien el lock Después el ajuste O sea Si es que esto funciona bien Baja y sube correctamente Y sin juego El ajuste final Y la medida se lo das vos Esto como ya dije Va a ser súper artesanal Tiempo voy a tener de sobra Para medir todo antes de hacer cagada Y vamos a hacer varias pruebitas En otro bloque Y por último acá arriba Tengo que unir Que lo que estaba pensando Era con poleas Con poleas y correas Directamente Con una correa Con un buen apriete Unir El eje del motor Al eje principal Acá de la El eje principal de la realizadora El tema es que esto Cuando Me parece que es con engranaje Por la razón De que cuando aprieta La correa Te tiende como a querer torcer el eje Entonces Esto me parece que Tiene que sufrir El menor esfuerzo lateral posible Para que haga un buen trabajo Y esta parte de acá arriba Que vendría también En otra carcasa Acá estaría enganchada El eje Pero este eje verde Estaría como atravesando acá Y a medida que esto va bajando Se va moviendo todo junto Y esta parte Se va metiendo así A través del eje verde Y después El avance Tiene que ser Con un tornillo Vamos a poner un tornillo acá Y nada Y ahí quedaría ver Si ponemos un sistema así De un tornillo Partido Acá arriba Que se ancle a esto Mientras está girando O que gire el tornillo Eso lo tengo que ver Pero básicamente Esto es Como sería nuestra Alesadorita casera Una sola velocidad Un solo giro Y un solo avance Nada Nada de cosa rara Igual falta una banda Para esto Pero ya lo iba encarando Y voy buscando ideas Para empezar a mandarles Y consigo algunos materiales Los monto en el torno Ya los voy maquinando Los voy trabajando un poquito Y voy consiguiendo algunas partes El bronce De los casquillos Estoy pensando Me voy a la ferretería Directamente Me compro cuplita de bronce Le hago el moldecito No con la fundidora Son 900 grados Que necesita para esto Y los crisoles De acero Como que se funden Un poquito A esa temperatura Empiezan a Como a querer Perder un poco de material Y queda el bronce Contaminado Pero si se puede hacer Con la autógena Le doy con el oxicorte Al bronce Lo fundo Y hago casquillo de bronce Si ya se que no es el mismo bronce El que usan los casquillos Que el que usa eso Pero es casero esto ¿Me entendes? Hay que buscarle la vuelta De manera barata Si no Me compro una boludo Así que bueno Lo voy dejando por acá Tiren ideas Dejen comentarios Bardeen si tienen ganas Y nos estamos viendo En el próximo Y nos vemos 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 en el próximo